hola buenas a todos estamos en un nuevo videoblog de portugal es el segundo de 7 y hoy hemos ido a ver el cabo de roca el cabo de roca tiene un faro que es uno más antiguo de europa que es de 1772 y lo malo del lugar es el viento hace bastante viento hemos tenido que ir y volver a por la chaqueta es que hace un frío de la hostia y encima que yo soy caluroso caluroso a veces un poco de frío y mi cocacetín talgados y luego por la tarde hemos ido a la playa bañando pero no se podía hacía un oleaje de la hostia lo único que se podía hacer allí es surfear y luego hemos ido a la casa otra vez pues a bañarme en la piscina y a grabar este videoblog espero que os haya gustado y ahora os pondré unas cuantas fotos chao